La localidad de San Pablo de Manta, Ecuador, continúa buscando víctimas entre los escombros de las calles desoladas de Tarqui, populosa zona comercial de esta ciudad de la provincia de Manaví. Esto a cinco días de que un terremoto de 7.8 grados Richter estremeció la costa pacífica ecuatoriana. La tragedia se siente desde la entrada a la ciudad. Hay vías cerradas, comercios derrumbados, familias enteras dejaron sus casas porque están averiadas, edificios residenciales y hoteles mantienen en sus fachadas la huella de la tragedia. Pero el mayor drama en San Pablo Manta se focaliza en el sector comercial de Tarqui, la zona comercial más popular de la urbe similar a Tepito en la Ciudad de México. Tarqui en pleno centro de Manta dejó de ser el lugar comercial para convertirse en el rostro más humano y desolado que dejó el devastador terremoto del 16 de abril. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, enviado a Ecuador, Notimex.